...mayor de lo que fue, pero Estados Unidos está conmocionado, ¿no? Por lo que implica esto. Bien. Vamos a hablar con Inés Capdevila, periodista y analista internacional que está con nosotros. Inés, gracias por conversar un ratito con nosotros. ¿Qué es lo que se sabe con respecto a lo que sucedió ayer? Buen día, Horacio. ¿Cómo estás? Muy bien. Un poco en línea a lo que decía Delfi recién, hay un poquito más de datos que identifican a este chico de 20 años que intentó asesinar a Donald Trump por un intento de malicidio según fue caratulado por las fuerzas de seguridad norteamericanas. ¿Quién es el tirador? Thomas Matthews Krook, un joven que vivía cerca de Butler, Pensilvania, que es el lugar donde fue el acto de campaña. Thomas estaba afiliado al Partido Republicano, pero también había contribuido con grupos de acción política demócrata. Por lo tanto, es muy difícil hoy poner, digamos, un contorno al perfil político del atacante Donald Trump. No se saben los motivos, es un poco lo que desvela en este momento a los servicios de seguridad que llevó a este joven de 20 años a tratar de matar al expresidente Donald Trump. Eso en cuanto a quién era el tirador, por supuesto, en torno a eso un montón de polémicas. Primero, ¿qué sucedió con la seguridad del expresidente Trump? ¿Por qué hubo esta especie de hueco gigantesco a través del cual pudo disparar Krooks? Entonces, recordemos que él estaba apostado a unos 150 metros del palco desde donde hablaba Donald Trump, desde donde las gradas de los seguidores del expresidente republicano. Desde allí tiró con un fusil semiautomático, entre 8 y 11 tiros, todavía no está definido cuántos disparos hizo. Apenas disparó, fue abatido por las fuerzas de seguridad, pero, y acá empiezan ya una serie de eslabones de una cadena de fallos. Antes de eso, unos 5 minutos antes de que comenzaran esos disparos, parte de los seguidores que estaban viendo el acto de Trump empezaron a decirle a la policía del Estado principiaña ahí hay un tirador, hay un tirador, lo habían visto saltar de techo en techo, la policía no reaccionó, lo vio, pero no reaccionó. Primera falla, antes que eso, ¿por qué logró llegar ahí? Una serie de huecos que hoy ponen en la mira a todos los servicios de seguridad, desde el servicio secreto, que es el encargado de la seguridad presidencial, hasta el FBI, que por lo general ayuda al servicio secreto en la protección de los candidatos presidenciales y, por supuesto, la policía del Estado de Piedad Civil. Inés, a ver, te quiero hacer algunas preguntas con respecto a trascendidos, por eso me gusta hablar con vos para que me cuentes qué es lo que sabemos realmente. Se hablaba de que había también, hay unas fotos que hay como unos orificios en el traje de Donald Trump. ¿Fue el único impacto que recibió el de la oreja o también recibió impactos en el cuerpo y se protegió con el chaleco antibalas? Y la otra versión que había trascendido es que la herida que tiene en la oreja no es precisamente un impacto de bala, sino que sería producto del vidrio del teleprompter, que la bala no la habría rozado, que sí la herida había sido producto de la plataforma de vidrio, digamos, tiene como una especie de pantalla de vidrio. Sí, que es una especie de vidrio, una pantalla de vidrio. Exactamente, para leer. En los discursos. ¿Qué confirmación hay con respecto a eso? No hay ninguna confirmación. Es escasísima, Horacio, la información que han divulgado las autoridades. ¿Por qué? Porque probablemente lo que hoy estén apuntando en este momento es la pregunta clave para ir desentrañando lo que sucedió. Este joven de 20 años actuó solo, era, como se llama en la jerga antiterrorista, un lobo solitario, o era parte de una trama mayor para asesinar al expresidente. Allí ha apuntado hoy la investigación, en este momento, digamos, apenas 14, 15 horas después de lo ocurrido ayer. Entonces, al estar tan enfocado en eso, es muy poca la información que se ha filtrado. Solo algunos datos de quién fue el tirador y cómo se llevó a cabo. Desde un costado, con disparos desde un costado, y eso habría primero matado a uno de los asistentes al acto, herido a otros dos, ambos heridos en condición grave, y luego supuestamente herido al presidente. Lo que vos mencionás, si hubo más impactos que dieron sobre el expresidente, o si fue el teleprompter, las esquirlas del teleprompter, lo que hirieron en la oreja del presidente, eso es todavía motivo de especulación. Hay sí una serie de fotos que sacó el fotógrafo, un fotógrafo de New York Times, estaba lleno de fotógrafos, por lo tanto, y esto va a ser parte, seguramente, de la campaña. Tenemos imágenes verdaderamente icónicas. Hay una en particular que fue esa, la estamos viendo ahí. Sí, esta es. Que ya rondó el mundo y seguramente se transforma un poco en la imagen de lo que va a ser la campaña de Donald Trump a partir de ahora, el mártir que sobrevive a un ataque para defender a sus votantes. Ahora, en la imagen del fotógrafo de New York Times se ve como una estela, que aparentemente es la bala, que pasa por el costado derecho del expresidente. Esa oreja precisamente la que fue herida. Es decir, todas estas especulaciones, por supuesto, en el momento que ocurrió esto, al segundo ya todas las redes sociales estaban inundadas o de teorías conspirativas o de especulaciones. Es importantísimo hacia dónde lleva esta investigación, Horacio, porque esta investigación va a determinar dos cosas fundamentales. Primero, si este nivel exacerbado de violencia política que hoy domina Estados Unidos es alimentado, es exacerbado, o si se aplaca y ambos líderes, sobre todo Joe Biden y Donald Trump, logran calmar este nivel de tensión política norteamericana. Y lo otro, la investigación va a estar seguramente determinante para el resultado de las elecciones del 5 de noviembre. Claro, claro. Inés, contame qué se sabe del estado de salud de Donald Trump. Él mismo, apenas unas dos, tres horas después del ataque, él mismo lanzó un mensaje a través de Truth, su red social, en la que contó cómo había sido la herida, que sangró profusamente en su oreja derecha, pero que estaba muy bien de salud, agradeció a los servicios de seguridad y les pidió a sus seguidores que se encuentren con él a partir de mañana en la Convención Republicana en Milwaukee, que es la Convención Republicana, básicamente el lugar donde se reúnen todos los convencionales republicanos para oficializar la nominación de Donald Trump como el próximo candidato presidencial del Partido Republicano y en la que Donald Trump va a hacer un anuncio muy importante que es quién va a ser su vicepresidente. Ine, ¿y cómo analizarías lo que fue la reacción de Biden, posterior? Se llamó a silencio, después dio un comunicado una hora después, escuetas declaraciones y diciendo que necesitaba toda la información como para saber si era un atentado o no, muy cauteloso, suspendió momentáneamente la campaña, digo, ¿cómo lo analizás? Mira, en fin, Biden habló, primero lanzó un comunicado, después hizo un pequeño, cortísimo mensaje, muy corto. Él estaba en su lugar, digamos, el lugar donde a veces pasa el fin de semana que es en un resort de plaza y inmediatamente volvió a la Casa Blanca. Hay varias cosas a resaltar en tu pregunta. Primero, lo primero que hizo es agradecer, un poco en línea con todo el arco político norteamericano, agradecer al servicio secreto por haber puesto a salvo en esas imágenes que vemos ahí a Donald Trump y evitar que fuera asesinado. Segundo, llamar a la concordia política y dijo, esto es enfermizo, lo que está sucediendo, es hora de bajar los exiles. Y tercero, como vos decís, cuando se le pregunta si creía que esto había sido un atentado, dijo, todavía no tengo la información. En ese momento, todavía, las fuerzas de seguridad, las autoridades judiciales, no habían caratulado suficiente como intento de magnicidio, que eso es la carátula que guía la investigación sobre qué ocurrió hacer. En ese momento, no se sabía que esa era la hipótesis que guiaba la investigación o todavía no había sido anunciado, por lo tanto, él trató de mantener lo más escueto posible la respuesta. Ahí hay un tema. Lo que diga la investigación va a ser usado de un lado o del otro, por los demócratas o por los republicanos, para encauzar el relato que va a dominar la campaña electoral de acá el 5 de noviembre. Por lo tanto, esa cautela de Biden, yo te diría que adjudicaría a eso, la cautela, más que a ciertas especulaciones de que no fue suficientemente contundente su mensaje contra la violencia política. Clarísimo. Clarísimo. Inés, gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Muchas gracias, chicos. Que tengan muy buen domingo. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Inés Capdevila, jefa internacional del Diario de la Nación y analista internacional, ayudándonos a entender la repercusión de lo que sucedió ayer y cómo fueron dándose las cosas. Vamos a comunicarnos con Nueva York. Ahí se encuentra Mauricio Zabalsa para que nos cuente cómo se está viviendo ahí, cómo impactó esto que sucedió. Mauricio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Horacio? Mirá, he escuchado tantas cosas desde ayer, desde que usó ketchup hasta que apareció el tema de la bala, ¿no? Pero lo cierto, bueno, conmocionados con esta cuestión y recién hizo una declaración, Donald dijo, solo Dios impidió lo impensable, ¿no? Y dice, vamos a seguir luchando contra el mal. Ya no lo nombró a Biden y a nadie, lo que también es un mensaje directo a toda su comunidad, sobre todo religiosa, que lo siguen de una forma ferviente realmente, ¿no? A Donald Trump. Y te digo más, yo no sé si recordás cuando él volvió del coronavirus que se sacó una foto demacrado en el Hotel Red en Washington y a los dos días, tres, estaba, bueno, reluciente con luces, con luces incluso doradas en la Casa Blanca. Yo creo que eso es lo que va a pasar en el cierre de la Convención Republicana. Él va a estar en el cierre directamente ya presentando a su vicepresidente Milwaukee el día 18 y me parece que va a ser la foto que todos vamos a estar esperando, ¿no? Lo cierto es que ya está descansando, ya salió del hospital y, bueno, conmocionados con esto, como te decía, ¿no? Claro. Mauricio, volvamos a lo primero que vos contaste. ¿Hay parte de la sociedad americana que supone que esto fue un acting? ¿Hay parte de la sociedad americana que supone que esto es mentira, que fue una puesta en escena, más allá de que hay personas fallecidas? Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta Trump no es una persona que ha estado muy aliado con la verdad, ¿no? De hecho, en el último debate hubo 34 mentiras chequeadas, entonces, por eso te dije la cuestión religiosa, porque salvo aquellos que lo siguen como una cuestión religiosa a Trump, el resto de la sociedad realmente lo mira un poco con un guiño, obviamente que esto fue un atentado, ¿no? Está clarísimo, la persona está muerta, los tiros que se escuchan justamente son los de la persona que estaba arriba del techo, el francotirador, del servicio secreto, lo que se escucha, me gusta eso que estás aclarando, porque se habla de una serie de impactos y lo que no queda del todo claro es si los impactos que se escuchan son del agresor o si es la acción de los dos francotiradores que están a espaldas de Trump repeliendo el ataque. tal cual, tal cual, así fue, lo que pasa que, a ver, el agresor, obviamente sin mucha experiencia, con una AR-15, no es un dato menor, el AR-15 es el arma que se ha usado en todos los atentados en supermercados, en cines, en los shoppings, en las escuelas, que se usa, que se puede comprar solamente con una, es un arma automática, se puede comprar con una identificación. Entonces, claro, una persona que no estaba muy ducho en estas cuestiones, tirando desde 150, 200 metros, obviamente no iba a tener la facilidad que tuvo el francotirador que estaba apostado por el servicio secreto. Ahora, de cualquier manera, hay una crítica grande acá con la cuestión de la seguridad, ¿no? Si bien en estos actos se están haciendo el detector de metales y hay un perímetro donde se guarda, bueno, el techo estaba muy visible, muy visible, como para que no lo hayan chequeado, ¿no? Claro, claro. Contame, contame qué se sabe del agresor, porque en un primer momento casi siempre empiezan con estas versiones, no, era una persona oriental, era un chino, no, probablemente era alguien de musulmán, del islam, no, era un americano, de hecho y derecho. No, era un americano de Pittsburgh, de Betel Pittsburgh, que se trasladó al lugar pelo largo, 20 años, fíjate lo curioso, afiliado al Partido Republicano, ¿no? Pero, cuando gana, cuando gana Biden, hizo un aporte a la campaña de Biden de 15 dólares, ¿no? Uno puede hacer aportes online, y entonces, en realidad no se sabe mucho, se está tratando de recabar, tuvieron que recurrir a hacerle ADN a la persona, porque no, no, no había dejado investigación, no había dejado identificación, no tenía documentos, no tenía nada, incluso se habló que había, se habló de que había dejado un manifiesto, realmente no hay absolutamente nada, yo creo que igualmente con la, cuando pasan los días vamos a saber más de esta persona, y de su familia, que no la debe estar pasando bien en este momento, seguramente, para saber las motivaciones que tuvo justamente para tratar de hacer el maldecidio, Claro, Mauricio, había trascendido que tendrían identificada la casa de esta persona, pero que habían bloqueado todo tipo de acceso para evitar, por ahí, algún tipo de, dejó una bomba, dejó algo para impedir que alguien entre, y también se hablaba de que el chico recientemente se había recibido, y que era prácticamente brillante, medalla de estudio, digamos, una persona brillante. Sí, lo cierto, ya te digo, 20 años, ¿no? Pero a ver, hay que tener en cuenta, me parece que hay muchas personas radicalizadas, por empezar, el mismo Trump, ¿no? Yo ayer cuando, yo estaba viendo los distintos editoriales de los medios estadounidenses y decían, hay que calmarnos, hay que bajar la presión, me parece que esto va a ser al revés, ¿no? No se va, no va a haber ningún tipo de calma justamente en los días que vengan con esta cuestión, a pesar de que ayer Biden le hizo un llamado y lo saludó y le preguntó cómo estaba, incluso Biden habló con los doctores de Trump para saber cómo estaba su estado de salud, ¿no? Mauricio, ¿crees que esto a futuro, digamos, se va a abrir lo que es una investigación interna o inclusive se podría abrir un proceso contra el servicio secreto, digo, porque es bastante llamativo, ¿no? Lo que pasó desde Kennedy y no vimos algo así. Sí, lo van a hacer, definitivamente, lo van a hacer. Yo creo que algunas cabezas van a rodar. Como te digo, cuando uno ve en las imágenes de Google la granja donde estuvo acá una hora y media de New York en Pensilvania, uno ve que ese lugar queda muy expuesto, ¿no? Por eso justamente el francotirador ve que sale humo del arma, ve que están disparando inmediatamente en unas imágenes clarísimas que están en video se apronta y lo abates justamente a la persona. Sí, claro, obviamente. Contame, a ver, porque Trump, vos recién decías, Trump es una persona súper picante en sus discursos. Sí, muy. ¿Hizo algún tipo de crítica hacia el servicio secreto? ¿Hizo algún tipo de crítica hacia el gobierno por haberlo dejado expuesto? No, 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 él le agradeció al servicio secreto. Y Biden también. Y Biden también. Y el servicio secreto también se apuró a lanzar lo que nunca un comunicado. Ahora, había algunas cuestiones periodísticas de días anteriores que decían que no estaba haciendo cuidado como debería ser cuidado teniendo en cuenta que de acuerdo a todas las encuestas va a ser el presidente. No, no hay ningún tipo de duda. Así lo pongan a Kamala Harris, lo saquen a Biden, lo pongan al gobernador de California o a la de Michigan va a ser el presidente salvo que pase algo en la convención demócrata dentro de un mes pero verdaderamente lo tendrían que haber cuidado un poco más. Mauricio, aprovecho para preguntarte esta cuestión de tratar de correr de lado versiones y confirmar lo que realmente sabemos. Más allá del servicio secreto hay una información que dice que varios de los que estaban presentes en ese mitín habían visto una persona subiendo al techo que le habría avisado a la policía mirá, acá hay un fulano con un arma que está trepando y que la policía local no habría reaccionado. ¿Qué tanto de veracidad tiene esa versión? Tal cual, salió en todos los medios una persona partidaria de Trán obviamente diciendo que él lo vio que él avisó que le hizo todo pero hay que tener en cuenta el contexto yo he estado en algunos de estos eventos ¿no? Hay mucha efervescencia Horacio yo no sé si por ahí la policía le prestó realmente la atención a esta persona lo que pasa es que él contó que cuando él avisa inmediatamente se produce la cuestión ¿no? Como que subió al techo e hizo el hecho no es que estaba apostado desde horas antes ¿no? Fue, subió y lo hizo y punto ¿no? Mauricio a ver quiero volver a esta cuestión donde parece a la distancia si lo vemos nosotros desde nuestra visión que es un francotirador que es difícil acceder a esa clase de armas que son armas sofisticadas que probablemente haya sido por ahí una persona entrenada vos decís que hay lugares de Estados Unidos que uno compra ese arma con el documento ¿vala compras? ¿venís? Con el documento ¿vas al medio de un bosque? ¿practicás? ¿vos podés comprar tus balas y tranquilamente nada llegás te apostás y tirás Acá en Nueva York ¿qué era? un año atrás aproximadamente una persona entró en un supermercado en Búfalo ¿lo recuerdan? y mató un montón de personas ¿no? un chico de 18 años que el día que cumplió los 18 años el mismo día fue y se compró dos AR-15 ¿no? y compró mil balas a ver nadie le preguntó el tipo que le vendió el arma no llamó a la policía mira hay un chico de 18 años que se compró dos rifles automásticos y compró o sea uno lo puede comprar solamente con la identificación esa es la cuestión ¿no? me parece un poco la desgracia se estaba hablando algunos decían bueno ahora de pronto va a haber alguna cuestión con la ley de armas no va a haber nada con la ley de armas hay que tener en cuenta que el mismo que el mismo Trump es disertante cada vez que se abre la convención de la asociación nacional de rifles así que no va a pasar absolutamente nada es más va a pasar como pasó en Ubalde van a decir ¿ves que las maestras necesitaban tener armas? claro para defenderse si no hubiera claro para defenderse si no hubiera habido la masacre de Nino que hubo Mauricio contame que se sabe de la lamentablemente de la persona fallecida porque ya estamos hablando de que Trump salvó su vida pero Trump salva su vida porque el tirador erra y termina matando a una persona y quienes son las personas que están heridas tal cual bueno tres personas del acto una persona muerta todavía no han dado los nombres hay mucha la versión oficial realmente es aparado ayer hubo una conferencia bastante larga donde estuvo la policía el encargado de seguridad un montón de gente y ni siquiera vieron nombres y en ese momento no se sabía ni siquiera la identidad de la persona así que han mantenido todo con un secreto árbol yo creo que a medida que pasan los días esto se va a saber esto es un cimbronazo político no se va a volver igual definitivamente no se va a volver igual de esta cuestión hay que tener en cuenta mira Horacio cuando pasó lo de Rigan hace 43 años el mundo no fue igual no claro el mundo no fue igual ni siquiera fue igual la presidencia de Rigan entonces me parece me parece que esto va a ser un hecho de hecho que va a acelerar seguramente la cuestión de Biden que estaba ahí dudando que no sabía que iba a ser que la familia lo quiere retener para que realmente sea candidato pero me parece que este hecho este hecho aún más que el debate donde Biden se implosiona me parece que va a acelerar alguna cuestión si además cimbronazo obviamente a nivel global sobre todo en Estados Unidos pero lo que vos decís me parece que va a acelerar la cuestión de Biden porque Biden ya venía de una muy mala semana y Trump todo lo contrario venía al contrario de su mejor semana con un fallo judicial que dejó en pausa la cuestión las causas en su contra y por el otro lado bueno que va a tener la convención este lunes digo se estaba catapultando Trump entonces me parece que Biden con esto si no queda relegado bueno más o menos entre el debate y la cuestión de la Corte Suprema de lo inmune que es un presidente con las cuestiones me parece que iba caminando iba sobre riel por eso te digo me da la impresión de que los números se van a disparar aún más aún más y ya no va va a pasar algo que yo vengo sosteniendo hace rato me parece que en algún momento Biden va a tener que ser antes de la convención o en la convención demócrata que es dentro de un mes va a tener que dar un paso al costado y me da la impresión de que la única persona que podría llegar a enfrentar a Trump y tener algún número interesante en cuanto a las encuestas es Michelle Obama ¿no? está clarísimo es la única persona Mauricio a ver esto es reciente esto pasó ayer por la tarde afortunadamente para todos sobre todo para los ciudadanos de Estados Unidos Donald Trump no falleció pero imagino yo que debe haber una gran especulación política desde que sucedió esto desde que dijeron bueno Trump se salvó sobre todo viendo que Biden venía muy mal en las imágenes en las encuestas con muchos aliados diciendo yo lo quiero mucho pero me parece que no da tal cual una persona balbuceante una persona que no recordaba datos concretos y de golpe el rival le pegan un tiro le rosa el tiro a la cabeza y ensangrentado se levanta arenga a la gente y se va de pie levantando el puño digamos da la sensación para muchos es un capítulo terminado esta elección tal cual mira yo cuando vi Trump la tiene clarísima la cuestión comunicacional clarísima él le dijo al servicio secreto aún sangrando deme un minuto porque tengo que hacer algo y hizo lo que hizo se estaba subiendo la camioneta y seguía levantando el puño mientras que la gente en este momento estamos mostrando la foto de Trump con el puño arriba con la oreja ensangrentada con la bandera americana detrás a ver acá hubo un intento de asesinar esa es la foto del año pero esto si esto hubiera sido una película este es el afiche de la película porque esto representa todo lo que quiere transmitir Trump en este momento con respecto a la campaña este soy yo estoy dispuesto a dar la batalla y por más que quieran matarme yo me la sigo bancando y Estados Unidos ante todo enfrente hay una persona como Biden que no recuerda ni siquiera a veces quién es porque se refiere a sí mismo como la vicepresidente negra es una cosa increíble a donde llegó la campaña en Estados Unidos y la lucidez de Trump en ese momento de saber que todos los focos estaban puestos ahí porque esta foto abrió todos los portales del mundo todos los mandatarios muchos de los mandatarios sobre todo alineados a Trump bueno levantaron esta foto por ejemplo no sé Nayib Bukele Bolsonaro digo no como ya un poco armando lo que es toda la mística alrededor de esta imagen que vemos tal cual tal cual mira yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con vos es más por ahí lo único que podría detener a Michelle Obama es que los números esto lo vamos a ver en la semana y en las encuestas ya a partir de mañana van a arrancar las encuestas para ver cuánto es la diferencia que está sacando Trump en esta cuestión aparte no hay que olvidar que esta semana convención republicana flashes de vuelta televisión y presentando el vicepresidente que entre los candidatos hay un hispano que es Marco Rubio pero bueno me parece que se está llevando todo y como te digo ahora yo pienso que hubiera pasado si hubiera fallecido a Michelle Trump estaríamos hablando de un real problema acá porque te cuento que si en Argentina la grieta está fuerte ni les quiero decir lo que es acá acá hay tres grietas está Biden Trump por un lado y después está la grieta de los que dicen me cansé de esta cuestión de tanta pelea y tanto problema y llama mucho la atención cómo salió a jugar muy fuerte a favor de Trump Elon Musk Elon Musk desde que sucedió todo fue uno de los primeros en tuitear fue uno de los primeros en tuitear toda esta cuestión y en reclamar con respecto a la seguridad del presidente y en reclamar con respecto a que lo había dejado solo la gente del servicio secreto digamos y dando a entender Elon Musk fue el primero que pone esa foto con repercusión internacional creo que fue la persona que más difusión le dio esa foto sin escribir ningún tipo de palabra vos sabés que lo más yo tengo la percepción que el compra twitter ahora ex solamente para devolverle la cuenta a Trump solamente eso 10 mil millones de dólares solamente para devolverle la cuenta a Trump no pagó no pagó 10 mil pagó 50 mil 50 mil ok estoy casi seguro que una de las grandes cosas porque enseguida se le devolvió que Trump no la usó enseguida sigue usando su red social hay que tener en cuenta que Trump todos los días todos los días hace una entrevista en ex desde hace 4 años mira 4 años en ex no perdón en su red social que se llama True entonces está fogoneado y guarda que tiene millones de seguidores entonces obviamente obviamente uno de los atractivos de Twitter antes de que le bañaran la cuenta a Trump era Donald Trump todo el mundo lo estaba siguiendo si claro Mauricio muy gentile gracias por parar un segundo para conversar con nosotros y contarnos cómo está viviendo desde los Estados Unidos un fuerte abrazo desde acá muchas gracias abrazo grande con este calor y a ver si hoy gana Argentina y a ver si gana Argentina por supuesto si es lo que estamos esperando todos un fuerte abrazo Mauricio muchísimas gracias abrazo grande hablábamos con Inés Capdevila hablamos recién con Mauricio vamos a hablar con Muki Tenenbaum que es analista internacional para que nos a ver nos ayude a entender cómo impacta todo esto a nivel global Muki buenos días para nosotros ¿cómo estás? gracias por conectarte con nosotros buenos días ¿cómo estás? bien buenas tardes para mí buenos días para ustedes buenas tardes bueno Muki ¿qué reflexión? primero ¿estás sorprendido con lo que sucedió ayer en los Estados Unidos? por supuesto como todos muy sorprendido la sorpresa es interesante porque veníamos de una de una elección que yo estaba seguro que estaba perdida para Biden a una elección que está más que cerrada ahora y tomá esto en cuenta ayer vimos algo muy interesante ayer vimos a Trump recibiendo un balazo apenas se tira al suelo antes que el agente del servicio secreto llegue mirá los reflejos de este hombre y después si no te alcanza con eso en cuanto se levanta recupera y entiende que este es el momento clave levanta el puño con la bandera americana atrás y dice fight 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 luchemos 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 es fight 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 es de Churchill Winston Churchill lo dice en el famoso en el más famoso de sus discursos en la segunda guerra mundial en donde cuando estaba muy mal Inglaterra él dijo que todo lo que queda es luchar fight fight así que reflejo más rápido que eso no puede tener alguien y esto frente a la dureza